Con un peso oficial de 140 libras, queda con ustedes, músicos, monstruo... ¡Gracias! El tercero segundo de la superficie, Tom... ...Puede bien. ¡Gracias! 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 ¡Imagolpe! 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 ¡Imagolpe, Diego! ¡Imagolpe! ¡Imagolpe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Dónde ya los pies, no te vas a pagar tus pies ¡Gracias, amigos! ¡Dónde ya los pies! ¡Gracias, amigos! ¡Los hablan, amigos! ¡Vamos! Gracias.